La materialista se burla de Diego y le hace una broma de mal gusto Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla La materialista no le cae para nada bien Diego Soldano Y por esta razón agarró un huevo y llamó a Rey Grupero Y le dice, mira mira, ven ven Vamos a hacer esto, agarró un huevo, no sé si estaba cocido o si estaba todavía crudo Pero al final de cuentas agarró un plumón y dijo Mira, voy a hacer un calzón para burlarnos de Diego Soldano y hacer maldades Pues bueno, como estamos viendo la materialista está muy feliz que esté Rey Grupero con ella Para que pues tan siquiera no le echen la culpa a ella sola Pero pues tan siquiera como que están hablando de Diego Soldano Y al respecto de lo que ha hecho con sus actividades en la casa Que se han quejado obviamente y no les ha parecido nada más y nada menos que la chica Pues ya le había dibujado algo al huevito y después ya empezaron a hacer más maldades Pero al final de cuentas Rey Grupero se está muriendo de la risa Obviamente Diego Soldano no es del agrado de la mayoría de la casa Pero yo siento que esto está pasando por ciertas cosas Porque prácticamente Diego Soldano siento que se va a salvar el día de mañana Y probablemente gane el sobre dorado el día de hoy Todo dependerá de eso, si lo gana José o Diego estaría interesante Pero yo creo que más que nada Diego si lo gana va a ser su beneficio en contra de la materialista Si es anulación de votos o si es tener más votos Necesito que me digan en los comentarios ¿Qué piensas al respecto de la materialista? Los estaré leyendo Recuerda suscribirte, compartir, darle like Para más contenido de la casa de los famosos tres Nos vemos, chao, chao